¡Pedí que parara! Sin embargo, las cosas parecen haber tomado un rumbo muy diferente al éxito y a la fama, pues recientemente el astro brasileño ha sido el blanco de todos los medios de comunicación y redes sociales, luego de haber protagonizado un escándalo de abuso en contra de una modelo. Pero cuando muchos hubieran pensado que las malas noticias habían llegado a su fin, recientemente se filtró la conversación privada que sostuvo Nagila a la modelo violentada y el carioca. Neymar podría estar en graves problemas así es, fue apenas este viernes pasado que el chat privado que mantuvieron el futbolista y la modelo brasileña Nagila Trindade, fue filtrado. En la conversación, se puede apreciar como Nagila trata de concientizar al astro, sin embargo este se muestra indiferente al respecto. Esto es un mensaje, a todos mis fans. Como saben, mis tatuaciones cuentan mi historia, mi familia, mis amigos, mis chalines. 3. If we pick you, I may bring you the opportunity to have it, satúed during my launch party with arroba diesel fragrances in Paris on May 21 piedras. 3. Admitme, ready to play with your fears. Esta mensaje me para todos os, sus fans. Como voces saben, miñas tatuagens cuentan miña historia, miña familia, mis amigos, mis desafíos. Voces queremos uma, mas tem medo de fazer. Eu dou a voces a oportunidade de brincar como seus medos. 1. Sigam a Diesel Fragrances 2. No se eu Instagram story compartilham, dissengem, descrevem a ideia de tatuagem que sempre quiserem, como. 3. A que eu escolher, voces oferecer a oportunidade de fazer a tatuagem durante a festa de lançamento, coma arroba diesel fragrances em Paris dia 21 de maio, em conhecer. Vamos brincar como seus medos? 4. Esto se deu ao dia seguinte en que sucedieron os actos dentro da habitación de un hotel de Paris. 4. Te pode interesar, video. Neymar exhibe a la mujer que lo acusa de violación. El programa de televisión brasileño 6 Alertas City, del canal TV Record, fue el medio que filtro los mensajes entre la controversial pareja. 5. Pedir que pararás, se revela el chat secreto de la modelo abusada por Neymar. La plática que sostuvieron Neymar y Nayila, fue muy clara por parte de la modelo, pues esta trata de entrar en razón al futbolista, haciéndole verlo lastimada y afligida por los maltratos de los que fue víctima durante el encuentro privado que tuvieron. 5. Nagila también hace énfasis en que el astro la lastimó físicamente, pues esta cuestiona a Neymar sobre las marcas que este dejó en su cuerpo, producto de la intensidad con la que el futbolista trató a la modelo. 6. En la conversación, Neymar se nota hasta cierto punto indiferente, no obstante, este, bromea, con el sensible hecho. 7. Pero las marcas, tú fuiste culpable también, risas. 7. Tú me pedías más, fueron las palabras que Neymar envió a la modelo. Finalmente, Nagila le pidió al futbolista que mantuviera en privado todo el contendio que esta compartió con él, ya que al parecer, la modelo envió algunas fotos sugerentes, mismas que podrían ya ser parte de la web. Esta fue parte de la conversación que los medios brasileños filtraron recientemente y en la cual se puede apreciar lo que anteriormente compartimos con ustedes, Nagila, ¿recuerdas todo ayer? 8. Neymar, obvio Nagila, el tipo que conocí hoy no era el mismo de ayer. 9. Fue por ese Neymar de hoy que me apasioné, Neymar. No me conoces bien, soy normal. Nagila, estaba emocionada de conocerte. 10. Ayer fue todo tan rápido, de ahí, por la mañana, vi esas marcas. 11. Ayer apenas nos hablamos. Estabas agitado. Ayer yo estaba tranquila y hoy quien está agitada soy yo. Nos hemos perdido cada uno. ¡Qué pena que salió mal! 11. Neymar, pero las marcas, tú fuiste culpable también, risas. Tú me pedías más. 12. Nayila, ¿está loco? Yo pedí que pararas y tú incluso me pediste disculpas, pero ahora, algo más para terapia. 13. Neymar, emoticones de desconfiado. 14. Nayila, tú sigues siendo Neymar y yo, una cualquiera. 15. Nayila, si mandaste esa foto a alguien, por favor, pídele que la borre porque no quiero nada envolviendo mi nombre. 16. Neymar, jamás lo haría. 17. Nayila, comparado con lo que has hecho, no sería nada. 17. Aunque me haya cambiado solo hoy, y pagado de loca porque antes la ficha no había caído, tú sabes muy bien lo que pasó y cómo me trataste. 17. A pesar de que eso quede en off, para siempre y nunca más nos hablamos, allá en el fondo sabes lo que pasó, tal como se puede leer en la plática privada, Nayila trata de dejar este tema atrás y así poder seguir adelante con su vida. 17. Esperemos esto no tenga más secretos, ya que de lo contrario, el jugador podría vivir todo un infierno por este pequeño, desliz. 17. Let's block a des, guay. 17. Let's block a des, guay.